La mujer del barranco. Todo había sido estúpido, estúpidamente trágico desde su principio. Una mañana, desde la punta de tierra que como a unos 200 metros penetraba en el mar, se desprendió un remolino. Uno de esos vientos fuertes que sin llegar a la violencia del tornado, de vez en vez azotaban la aldea de pescadores llegando a tumbar gallineros o a echar abajo el tendido de la ropa recién lavada. Solo eran unos cuantos minutos después de los cuales los gritos de la chiquillería, los ladridos de los perros, las carreras de los hombres y el Jesús sacramentado de las mujeres se confundía sin temor. Nunca pasaba nada. Los daños eran reparados inmediatamente y algún guajolote bobo aporreado por la ventisca iba a parar a la olla del escabeche. Aquella mañana, sin embargo, el remolino adquirió extraña fuerza y pareció seguir un rumbo determinado. Partiendo del extremo de tierra que parecía dividir el mar, tomó en diagonal hacia la aldea, hinchándose al correr sobre las aguas hasta envolver de plano con toda su violencia la casa de la pecadora. Torciéndose un poquito después para llevarse el techo de la casa de Don Cas y las láminas de su hijo Casiano para continuar en descampado hasta alcanzar los montes. Un cuarto de hora después, solo quince minutos, toda la aldea comentaba el suceso. De boca en boca la noticia había llegado a todos los rincones de aquel pueblo primitivo, violento como la naturaleza misma, con el fatalismo de una raza moribunda y el fatalismo de la ignorancia. La furia de Dios se había abatido sobre la aldea para castigar a la pecadora y a sus familiares, destruyendo totalmente la casa de la primera y sacudiendo y destechando la de los segundos. Después de aquella palpable demostración de justicia divina, ¿quién podría negar las culpas de aquella mala mujer? Casi al final de la población, en una choza sucia y maloliente, dos rostros endrinos y enjutos, con las huellas del dolor en la frente y sombras de amargura en la mirada, escuchaban en silencio. El hombre miraba torvamente de rato en rato mientras la vieja chismosa que hasta allá había llegado a sembrar ponzoña repetía con hipócrita indignación. Te lo dije, Baltasar, yo te lo dije. Ella era la única culpable. Ella destrozó a tus hijos, ella y su padre y su hermano. Ahora todo está comprobado. El dedo de Dios la señala. ¿Cómo alejar de aquellas mentes oscuras la idea del Dios monstruo de crueldad, con el dedo formando huracanes y los ojos echando rayos sobre la maldad del mundo? Un Dios destructor y vengativo, furioso y castigador. Un Dios capataz que azota y tormenta a las almas que se alejan del bien. No conocían, como aún no conocen muchos espíritus débiles, al Dios del perdón. Dios con los dedos florecidos en lirios de amor y los brazos abiertos en cruz de bendiciones sobre la tierra. Dios con los ojos húmedos de impotencia ante la maldad. Baltasar estaba meditando. Meditaba mientras afilaba el machete y la mujer, encogida sobre sí misma, adivinaba en los ojos del hombre las imágenes que desfilaban en el brillo acerado del inseparable amigo del montero. Las toscas manos iban y venían lentamente recogiendo con la lija el largo, largo filo. A ratos Baltasar lo tocaba con el dedo y sonreía con una sonrisa dura que era un gesto precursor de violencia. Con el machete se habían destruido sus hijos. Unos decían que ellos dos estaban enamorados de la mujer del barranco, como acostumbraban llamarle a la joven de la casa del barranco frente al mar. Era una pecadora. Todos lo decían. Él también la había visitado al calor de licor que despertó su instinto. Las imágenes se revolvían en su memoria. Morena de grandes ojos y espesas trenzas negras, la joven, casi niña, lo recibió confiada. Mi padre no está, le dijo, y de pronto su mirada se llenó de sombras y el miedo asomó a sus pupilas. Quiso cerrar la puerta, pero él era fuerte y estaba prevenido. La muy zorra rogó, lloró y quiso resistirse. Lo arañó y mordió muchas veces antes de ser completamente dominada. Después lo miró con odio y comenzó a reír. Su risa lo asustó. ¡Bruja! ¡Bruja! Pensó y se juró que nunca más se acercaría a ella. Y no tuvo tiempo de acercarse. Los acontecimientos se precipitaron. De pronto se supo en el pueblo que sus hijos, 25 y 23 años respectivamente, visitaban diariamente la casa del barranco a distintas horas de la noche. Fue Crisanto, el mayor, quien sintiéndose hombre para tener casa y mujer, habló de matrimonio a su padre. Baltasar, loco de rabia, le gritó que iba a casarse con una cualquiera, elevando la voz ante la defensa apasionada del enamorado. El hermano menor solo escuchaba y la madre, presintiendo la tragedia que envolvería sus vidas, lloraba en silencio. Nadie supo con certeza qué sucedió. Los cuerpos de los muchachos casi destrozados aparecieron en el barranco. La mujer había desaparecido. Las versiones que circulaban eran varias. Unos decían que los hermanos pelearon hasta matarse ambos por el amor de aquella mujer. Otros aseguraban que el hermano menor iba a matar a quien lo estaba engañando y que el padre, don Cas, lo macheteó. Que Crisanto llegó dispuesto a vengar a su hermano y fue muerto a su vez por Casiano. Baltasar enterró a sus hijos. Machete en mano bajó al barranco. Sin embargo, al llegar a la casa, un sentimiento extraño lo paralizó. Los recuerdos, malos recuerdos, en tropez se manifestaron vívidos y actuales y le pareció sentir otra vez entre sus brazos potentes la carne tibia de la joven desaparecida. La pecadora era virgen. Lo supo entonces con la fuerza del recuerdo. Aquel descubrimiento lo dejó frío y comprendió el dolor de la mujer, su mirada de odio y su risa trágica. Era por eso que le habían matado a sus muchachos. Era por eso. No castigó a nadie. Un sentimiento íntimo de culpa lo torturaba desde entonces obligándola a beber sin descanso. Pasaron casi dos años. Su compañera, con la intuición de mujer madre, sabía que algo más que la muerte de sus hijos orillaba al esposo a la desesperación. Por eso estaba sobrecogida del pánico mientras lo observaba afilar el machete. El hombre necesitaba matar para echar fuera algo sucio que lo estaba ahogando. Estúpidamente trágico. Un remolino. El dedo de Dios llevando al homicidio a un desgraciado. Nadie en el pueblo intervino. Cuando Baltasar alzó el machete ante el viejo Cas le dijo, Yo creí que era virgen porque estaba borracho. Pero ahora sé que es una cualquiera. Dios la ha señalado.